Este es un proyecto de intercambio con chicos de su edad, más o menos, que estudian español. Y con ustedes, la vez pasada hicimos un encuentro, pues más, un encuentro con nosotros. Traímos preguntas que tenían los chicos de Tübingen para conocerlos, como qué hacen en su tiempo libre, como este colegio aquí, qué imagen tienen de Alemania, hicimos ahí unas actividades. Mi materia favorita son deporte y las artes, casi casi. ¿Cómo son los profesores? Los profesores son amados. Hola, ¿cómo se escuchan? Aquí tenemos el primer ejemplo exitoso de la gente. ¿Tú has hablado de comida? ¿Y de qué más? De ciudades. ¿Qué ha hablado ahí? Pues yo le dije que, pues me empezó a preguntar dónde vivía y esto, y no, y fue a que te iban. Una danza tradicional es el vals en bola. La música muy famosa es la música folclórica. Antes se casaba más joven. Ahora la gente se casa más tarde, a partir de 25 años. Gracias. Gracias. Adiós. ¿Cómo se premia a los agricultores que trabajan con el comercio? ¿Dónde se pueden comprar productos de comercio justo en Colombia? Marcel, ¿y tú? Marcel, Camilo. ¿A este trabajo en esta ciudad en Colombia? Pues aquí, la parte rural o el campo es una de las partes más complejas del país porque hay mucha pobreza económica. Otro producto de otra planta se llama borra aquí. Se hace de una planta que se llama borrachero. Por diferentes pensamientos o por religiones. Y entonces eso era como que hicieron un tipo de abuso de poder. Sí. Hacía a los otros solamente porque piensan diferente o porque visten diferente o porque hacen cosas diferentes. ¿Qué es lo que se llama Borrachero? ¿Qué es lo que se llama Borrachero? Aquí estamos tratando de que el primer chat funcione. Y ahora nosotros vamos a intentar que funcione. Es el primer chat que se está realizando en la ciudad de Rotemburgo. Aquí están los chicos de la escuela de la profesión en Rotemburgo. Y adelante vemos el chat. Hola, bienvenidos a Rotemburgo. Aquí les presento el grupo número uno.